El Espíritu Santo El Espíritu Santo El Espíritu Santo El viento viene, el viento se va por la frontera El viento viene, el viento se va sin más razón Por la carretera, por la carretera El hambre viene, el hombre se va por la frontera El hambre viene, el hombre se va cuando volverá Por la carretera, por la carretera La muerte viene, la suerte se va por la frontera La muerte viene, la suerte se va sin más razón Por la carretera, por la carretera El viento viene, el viento viene, la suerte se va por la carretera El viento viene, el viento se va cuando volverá Por la carretera, por la carretera La muerte viene, la suerte se va por la frontera La muerte viene, la suerte se va sin más razón Por la carretera, el viento viene, el hombre Por la carretera, por la frontera Bienvenida a Tijuana Bienvenida a mi amor De noche a la mañana Bienvenida a mi amor Bienvenida mamacita Ay mi bruta mamilón Bienvenida a la cena Sopita de camarón Calavera no llora Serenata de amor Calavera no llora No tiene corazón Por la Panamericana Bienvenida a la aduar Bienvenida a mi suerte A mi me gusta verte Agua nudo tu San Diego Agua nudo y no puedo Bienvenida a la Juana Bienvenida a Tijuana Calavera no llora Calavera no llora Serenata de amor Calavera no llora No tiene corazón Bienvenida mamacita Bienvenida mamacita Ay mi bruta papirro Bienvenida a la Juana Tequila, sexo, marihuana Me dicen el desaparecido Cuando llega ya se ha ido Volando vengo, volando voy Deprisa, deprisa rumbo perdido Cuando me buscan nunca estoy Cuando me encuentran yo no soy El que está enfrente Porque ya me fui corriendo más allá Me dicen el desaparecido Fantasma que nunca está Me dicen el desagradecido Esa no es la verdad Yo llevo en el cuerpo un dolor Que no me deja respirar Llevo en el alma un camino Destino a no al nunca llegar Cuando llegaré Cuando llegaré Perdido en el siglo Me dicen el desaparecido Fantasma que nunca está Me dicen el desagradecido Esa no es la verdad Yo llevo en el cuerpo un bozo Que nunca deja de rolar Llevo en el alma un camino Destino a no al nunca llegar Cuando llegaré Cuando llegaré Cuando llegaré Cuando llegaré Perdido en el siglo Me dicen el desagradecido Me dicen el desaparecido Me dicen el desaparecido Cuando llegar ya se ha ido Volando, 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 volando voy De presa, de presa Rumbo perdido Manchilla la guitarra, monstruo Volando, volando, volando Cuando llegaré A la vez Cuando llegaré Jan, participated Xi, al llegué Yo he dicho Buscando idea, sube Sube, sube Sube, sube Al cielo, sube, sube Sube, sube Buscando idea Sube, sube 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 ¡Gracias!